En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto flexible y los costos estándar, revisando las preguntas y luego practicando las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. La diferencia entre el costo real y el costo estándar es una varianza controlable b, una variación de precio, c, una variación de gastos, d, una variación de costo o e, una variación de volumen. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La diferencia entre el coste real y el coste estándar es una desviación controlable. Por lo tanto, el costo real y el estándar tal vez que podríamos sonar razonable. V dice la variación del precio. Ahora estamos hablando del costo. Así que podríamos, ya sabes, podríamos pensar que esa es otra palabra para el costo. Me quedaré con eso por ahora, la variación de gastos. Entonces, la variación del costo, y de nuevo, estamos hablando del costo, posiblemente de dice la variación del costo. Y eso suena casi demasiado bueno para ser verdad, casi demasiado correcto, normal. Y luego dice la variación del volumen. Y por eso no creo que vaya a ser la variación del volumen. Voy a tachar el volumen para que podamos tachar uno aquí. Así que repasemos esto de nuevo. La diferencia entre el coste real y el coste estándar es la desviación controlable. Eso suena un poco abstracto. Voy a decir ahora la variación de precios, la variación de gastos, o la variación de costos. Ahora, entre esos tres, el gasto y el costo suenan más o menos similares. El precio es una especie de término externo, así que tal vez si pensáramos que el precio es el costo, pero el precio suena un poco diferente al costo o al gasto. Así que voy a decir que no B, y luego entre C y D, es casi decir que D casi suena demasiado bueno para ser correcto, o va a escribir en él para ser la respuesta correcta, porque es el costo y el estándar, pero D es la respuesta correcta. Así que D es el indicado. Así que vamos a decir que la diferencia entre el costo real y el costo estándar es D, la variación del costo. Siguiente pregunta que tampoco forma parte del proceso de análisis de varianza. A. Preparando un informe de rendimiento de costos estándar. B. Identificando preguntas basadas en el análisis y buscando explicaciones. C. Corrigiendo problemas y tomando acciones estratégicas, tomando acciones estratégicas. D. Calculando las varianzas y E. Viendo que todas las varianzas son favorables. Así que repasemos esto de nuevo. La diferencia entre el coste real y el coste estándar es la desviación controlable. Eso suena un poco abstracto. Voy a decir ahora la variación de precios, la variación de gastos, o la variación de costos. Ahora, entre esos tres, el gasto y el costo suenan más o menos similares. El precio es una especie de término externo, así que tal vez si pensáramos que el precio es el costo, pero el precio suena un poco diferente al costo o al gasto. Así que voy a decir que no B, y luego entre C y D, es casi decir que D casi suena demasiado bueno para ser correcto, o a escribir en él para hacer la respuesta correcta, porque es el costo y el estándar, pero D es la respuesta correcta. Así que D es el indicado. Así que vamos a decir que la diferencia entre el costo real y el costo estándar es D, la variación del costo. Siguiente pregunta que tampoco forma parte del proceso de análisis de varianza. A, preparando un informe de rendimiento de costos estándar. B, identificando preguntas basadas en el análisis y buscando explicaciones. C, corrigiendo problemas y tomando acciones estratégicas, tomando acciones estratégicas. D, calculando las varianzas y E, viendo que todas las varianzas son favorables. Y luego E y C, viendo que todas las variaciones son favorables. Así que eso sería algo así como que estamos tratando de controlar todas las varianzas, posiblemente para que sean favorables, o algo así. Entonces, de esos dos, si leemos esto de nuevo, que no es parte del proceso de análisis de varianza. No creo que no sea lo que estamos tratando de hacer para ver que todas las variaciones van a ser favorables. Así que vamos a tener diferencias favorables y desfavorables, y luego vamos a analizarlas. Probablemente hacemos más análisis de las diferencias desfavorables para que luego podamos mejorar en el futuro. Y estamos más preocupados por las diferencias desfavorables, posiblemente, aunque, si las diferencias favorables también son sustanciales, queremos, queremos investigar por qué también sería así. Por lo tanto, E parece ser la respuesta más correcta, la respuesta final, que no forma parte del proceso de análisis de varianza. E, viendo que todas las variaciones son favorables.